Por primera vez se realizará la ciudad y concretamente la Reserva Nacional Parrillar, donde los jóvenes participarán durante los días del campamento, resaltándose su compromiso con los recursos y el medio ambiente. Algo mágico, una grata, bueno, espero tener una grata experiencia aquí en Laguna Parrillar y nada, incentivar a todos los jóvenes a que se sigan inscribiendo voluntariamente para proteger las áreas silvestres de nuestro país y decirles también aquí de la zona que es un privilegio estar aquí, que aprovechen la oportunidad y que saquen adelante todos los proyectos que estén relacionados con la protección de las áreas silvestres. La idea principal es poder ayudar, hacer lo más posible y conocer también el lugar que es tan diferente de donde yo vengo, que en Coquimbo no hay una naturaleza como la que hay acá. Autoridad de los servicios despidieron a los jóvenes que se instalarán en Parrillar, resaltando su rol de líderes en la conservación del patrimonio natural.